Hola, sí, sí, es a ti que le estoy hablando. ¿Estás sintiendo este clima? Un clima de renovación, celebración. ¿Siente como si algo bueno se estuviera acercando? Es que está llegando la Semana Santa. Y usted es una pieza fundamental para que esta semana marque la vida de muchas, pero muchas personas. Todos necesitamos restauración. De formas diferentes, hemos pasado por pérdidas y momentos difíciles en esta pandemia. Pero así como es cierto que después de una noche oscura viene un día de sol, nosotros podemos descansar, confiando en la promesa de que Dios nos fortalece y nos pone sobre fundamentos firmes hasta que seamos restaurados en Cristo. Por eso, en esta Semana Santa, del 27 de marzo al 3 de abril, reflexionaremos sobre esta maravillosa promesa. Es importante que usted, miembro, líder o pastor, se involucre y participe, respetando todas las recomendaciones de seguridad. Pero usted puede preguntar, ¿cómo haremos esto? En el sitio adv.st barra restaurados en Cristo, encontrará varios materiales que lo ayudarán. También allí estarán disponibles indicaciones y una serie de sermones preparados para que los use en su programación. Ahora, recuerde, lo más importante es ser cariñosos y receptivos con nuestros invitados. Cuando esté en una reunión virtual, usted debe dar la bienvenida a todos los que entre y preguntar cómo están. O para una transmisión, puede armar un equipo que responderá los comentarios y orará por las personas. No se olvide de interactuar con tus invitados. Demuestre interés y ofrezca una amistad genuina. Crear lazos será importante para poder ayudar a iniciar el estudio de la Biblia y elegir por Cristo y por el bautismo. Organícese, involúquese, invita a sus amigos y comprometanse con esta programación. Pero antes, entregue todos sus planes en las manos de Dios y vea cómo su vida y la vida de todos pueden ser restauradas en Cristo.